Amigos, quiero hablaros de una profesión que lleva siglos existiendo. Estamos hablando de la profesión de tutor. ¿Se acuerdan ustedes cuando los grandes reyes dejaban la educación de sus hijos en un tutor porque eran incapaces de poder llevar por las circunstancias del momento la educación de sus hijos? Pues de nuevo esa profesión está de moda. Y de hecho estamos aquí con Juan Solaeche que es, digamos, uno de los personas que ha retomado esa gran profesión. Sobre todo, don Juan Solaeche, para que aquellas personas que están ocupadas, que no tienen, digamos, tiempo para cuidar o para promocionar a sus hijos, pues que esos hijos tengan un tutor, un tutor que les vaya indicando lo que hay que hacer en la vida, que le vaya situando desde el punto de vista profesional de relaciones a la hora de que no tome caminos peligrosos. Porque muchas veces gente con muchísimo dinero, pues deja a sus hijos de la mano de Dios y al final sus hijos terminan en la droga o por donde no deben. Exactamente. La educación se ha masificado por parte de la revolución industrial, pues toda esa masificación fue lo que crearon los colegios, los institutos y demás. Esa masificación ha llevado a una devaluación muy importante de lo que es la educación de nuestros hijos. En este caso en concreto estamos hablando de matrimonios, parejas, padres, que por un motivo u otro no atienden o no pueden preocuparse y ocuparse de lo que es la formación de sus hijos. Estamos hablando de líderes que ejercen una influencia muy importante en la sociedad, pero que luego les vamos viendo como poco a poco fracasan en su vida personal. Entonces ante eso creo que retomar la imagen de un tutor, como bien señalabas, con carácter histórico, pues es necesario en estos momentos para esos jóvenes. Estamos hablando, don Juan, de que usted es un gran experto, un profesor en relaciones internacionales, geopolítica, inteligencia, economía y ciencias sociales. Entonces, aparte de todo eso, de su experiencia profesional, también ha sido lobista, digamos que tiene muchas influencias y ha tenido un papel muy destacado a la hora de hacer networking a nivel internacional en grandes negocios. Bueno, yo tuve la gran suerte que muy joven, con 20 años, estuve en el gabinete, en el equipo privado del presidente Suárez. Con mis 60 años, poder, desde esa juventud en aquella época, conocer al presidente Suárez y todo el entorno que era un presidente de gobierno, pues te marca, te marca de por vida. En efecto, mi vida se ha dedicado siempre al mundo institucional. Desde la Sociedad de Estudios Internacionales, precisamente, tengo el acceso a todas las relaciones que son con gobiernos, de todos los países de Iberoamérica, ministro de Justicia, del que soy asesor de la Conferencia Iberoamericana, observador internacional, en fin, es una vida plagada de hechos de relaciones institucionales, al máximo nivel. Digamos, usted tiene unas relaciones internacionales al máximo nivel, tiene una experiencia vital, brutal, y, de nuevo, se saca una carta de bajo la manga, que es esto de Mentori. Sí, está todo inventado. Lo que pasa es que lo hemos enterrado bajo miles y miles y miles de hojas de papel cuché. Cuando mandamos, por ser un poco más prácticos, cuando mandamos un niño al colegio, los profesores dicen que los eduquen los padres. Es que aquí vamos a diferenciar la palabra educación de la palabra formación. Formación es que, bueno, te enseñan unas habilidades, que tú con esas habilidades, bueno, pues, en fin, vas en el día a día. La educación es algo más profundo. Todos los profesores de los colegios te dicen, no, que los eduquen en casa, que nosotros formamos a esos niños en los colegios. ¿Qué sucede? Si tú en tu casa, tus padres no saben, porque ningún niño viene con el libro bajo el brazo, esos padres no saben que hay esas herramientas históricas, que siempre ha sido el ABC, porque las han olvidado, las desconocen, es cuando resurge la figura del tutor para decir, vamos a ver, esto es el ABC, vamos a desempolvarlo desde la época de los griegos y vamos a empezar a formar otra vez, a educar, perdón, a educar a estos chicos de cara al futuro. Usted, lógicamente, ofrece unos servicios, pero ¿cuáles son las grandes cualidades que un tutor tendría que tener? Y también le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué tengo que yo, que soy un multimillonario o una persona con muchos recursos, contratar sus servicios? Bueno, un tutor lo que tiene que tener, lógicamente, es una experiencia vital contrastada. Eso es lo más importante de cara a poder afrontar un desafío, un desafío como es educar a los jóvenes. ¿Por qué tengo que ser yo o cualquier otro? Es decir, bueno, la experiencia y tu currículum. Hombre, evidentemente tiene que ser usted porque usted tiene unas capacidades que no tienen otros. No, no. Hay mucha gente como yo. Lo único que pasa es que yo decido dedicarme a retomar ese oficio de tutor de estos jóvenes, futuros líderes, para volverlos otra vez a poner el camino adecuado. El tema está en que se han abandonado cosas tan sencillas. Voy a poner un ejemplo. Es decir, ¿por qué antiguamente a la nobleza, a la realeza, enseñaba la caza o enseñaba el ajedrez o enseñaba música? Bueno, pues porque eso hace un desarrollo de futuros líderes. Está todo inventado. Si esto tiene ya muchos miles de años. Lo único que sucede es que la gente no sabe para qué. Han olvidado que esas herramientas servían para algo y se han olvidado de para qué. Por ejemplo, yo contrato sus servicios. Póngame un poco cómo sería el camino a seguir. Bueno, pues imaginémonos que usted, que lo es, es un ejecutivo con su pareja que también sé que es una persona, un ejecutivo y que son gente muy ocupada. Que usted puede estar seis meses al año viajando continuamente, que su esposa, su pareja está continuamente también viajando. Esos niños no pueden quedar desocupados. Entonces, ¿cuál es la labor que hace un tutor, un mentor? Es encargarse de que esos niños tengan una formación en todos los aspectos, una educación en todos los aspectos, de una calidad contrastada. Es decir, esos niños tienen que hacer deporte porque, voy a poner el ejemplo, muchos niños se crean microtraumas. Y estos microtraumas son muy sencillos de evaluar y muy sencillos. Es decir, ese niño que no sabe nadar, que le da vergüenza nadar porque no sabe, porque nada estilo perrito, bueno, pues vamos a enseñarle a nadar. Ese niño, ¿por qué tiene que aprender ajedrez? No por el hecho de aprender el juego del ajedrez. Tiene que aprender ajedrez porque le va a servir para programar todas sus estrategias futuras en la vida. Ese niño tiene que aprender música porque la música esponja el cerebro, forma el cerebro, los conceptos espaciales. Por eso se les enseñaba a los chicos la caza, que era el deporte, se les enseñaba el ajedrez y se les enseñaba la música. Esto lleva ya miles de años haciéndose. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y ya para terminar, señor Solaeche, ¿véndase usted a futuros clientes? Tendrían que tener un tutor como yo si quieren lo mejor para sus hijos, lo mejor en su formación moral, en su formación intelectual y que no sean los hijos de, sino que sean ellos mismos los que sean los líderes de su propia vida. Y para llegar a eso, gente como yo. Pues están escuchando, están escuchando al señor Solaeche. Muchísimas gracias por estar aquí. Y amigos, recuerden, aquí nos vamos a la cámara uno. El señor Solaeche, si ustedes quieren tener futuros líderes, contraten esos servicios que harán de su hijo pues una persona de futuro y además una persona de prestigio para poder enfrentarse a los problemas que le depare la vida. Y que no sea pues un niño acomplejado o un niño con problemas que no vaya por el camino adecuado. Recuerden, este nuevo servicio de tutor que está ofreciendo Juan Solaeche, uno de los personas más prestigiosas que ahora mismo hay aquí en España. Un fuerte saludo a todos y nos vemos en otra entrevista. ¡Gracias!